Don Trino nos contaba que hacía muchos años, cuando eran jóvenes, en el pueblo del Colegio Michoacán, tenía un primo que en aquellos años sufría de muchas carencias, y aparte de cuidar cabras y tareas del campo, hacía también otros trabajos. Nos contaba que un día lo invitó a otro pueblo vecino, llamado Las Maravillas, a escasos dos kilómetros en un lote baldío, y buscar algo que ahí había enterrado, y no lo podía encontrar. Así pues, le platicó que, hacía un tiempo atrás, andando buscando unas cabras, en la cerca que divide los ejidos y municipios de Cuandureo e Ixtlán de los Herbores, entre el Cerro de la Encinal y el Sombrerito, intentó cruzar aquella cerca, y al poner un pie para treparse, la piedra donde se apoyó se cayó, percatándose de un hueco que dejó la roca donde se miraba algo. Quitó las otras rocas y miró una pequeña silla de montar ya maltratada, la cual era igual como la que usan los militares en sus caballos. Al sacarla, vio que en medio tenía algo envuelto, lo que parecía una cobija. Al revisar aquello, miró que era un cinturón de cuero, pero pesado. Lo rompió, igual estaba tieso y corroído, y salieron así monedas de oro puro de cincuenta pesos. Se llenó una lata de aquellas donde venían las galletas como de tres litros. Entonces compró ese lotecito, y cuenta él que, de una roca de la orilla hacia adentro, midió cinco pasos grandes, y enterró el bote. Solo tomó unas monedas para casarse, y lo demás allí lo dejó. Me dijo entonces que no lo podía encontrar por ninguna parte, que de tanto buscar y no encontrarlo, un día vendió ese terreno, y se mudó a vivir por allá por la frontera norte. Después supe que el terreno lo compraron tus abuelos. Búsquele, me dijo. Pues efectivamente, creo que es muy cierto, ya que dentro de la casa de mi abuela espantan. Se escuchan pasos y el tintinear de monedas cayendo al piso. Alguien hablando dentro de un cuarto en específico, donde yo, el que narra esta historia, he vivido dichas experiencias. ¿Quién podrá encontrar ese tesoro? Nadie lo sabe, pero, sigue ahí. Dime que te pareció esta historia. Te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Te invito también a seguirme en Facebook. Un saludo para todos y muchas gracias. 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 Gracias.